¿Qué es el problema de Pemex no es que no sea productivo, que no sea eficiente o que no dé utilidades, sino que simplemente se le está estrangulando con los cobros que hace el gobierno? Dejar una parte de ese ingreso en Pemex para que lo pueda reinvertir, que tenga autonomía administrativa. Pemex para que lo pueda reinvertir, que tenga autonomía administrativa.